Hoy te voy a enseñar a hacer este aperitivo delicioso Y como siempre, rápido, fácil y buenísimo Para hacer este aperitivo necesitaremos comprar unas patatas que sean bien grandes Sobre todo que sean bien planas Porque de aquí sacaremos unas lonchas bien anchas que nos irán muy bien para hacer este aperitivo Patata no hace falta pelarla, simplemente limpiarla debajo del grifo y ya está Yo hoy voy a trabajar aquí con mi mandolina a Fanny Le voy a sacar las cuchillas de las patatas fritas Y le pondré la plancha de corte en rodajas La pondré en el piso de arriba porque lo que nos interesa hacer es unas rodajas bien finitas La patata la tendremos que poner de una manera que podamos cortar la patata por su parte más ancha De esta manera nos saldrán unas lonchas perfectas Y ya tenemos aquí nuestras lonchas bien grandes Y ahora nos vamos a hacer nuestra salsa deluxe Metemos el cebollino dentro Y vamos a picar primero el cebollino Vamos a ver que tal Perfecto Ahora le sacamos la cuchilla Y le ponemos su pala batidora Y los ingredientes para 4 personas son 75 ml de nata líquida 2 cucharas grandes de mayonesa El zumo de medio limón Una cucharadita pequeña de sal Un poquito de ajo en polvo Y pimienta al gusto Y ahora a batirlo bien Vamos a ver que tal está la salsa Buah, que pintaza tiene esto Mmm, que bien huele Y ahora a guardarla en el frigo Y ahora cogemos nuestras lonchas de patata Las ponemos así Y las vamos enrollando Y hacemos un canutito así Y con un pinchito de brocheta Lo atravesamos Y ahora con el aceite bien caliente Metemos nuestras patatitas dentro de la sartén Venga, vamos con la primera tanda Y ahora vamos a por la segunda Si lo cogeis por el medio Es muy fácil de retirar Y ahora vamos a por la tercera Venga, vamos a darle caña Que nos vamos a poner finos Una tanda más y listo Buah, que hambre que tengo Me nos comería ya así Ahora con cuidadito Los vamos desmontando Y una vez que tenemos nuestras patatas listas Vamos a sacar la salsa del frigo Le vamos a dar unos toquecitos Y a emplatar Y vaya aperitivo riquísimo Que nos hemos hecho en un momentito Madre mía, que pinta tiene esto, por favor Y con esta salsa de look Madre mía Y ahora viene lo mejor Vamos a probarlo A un día, chaval A ver qué tal están Madre mía Esto es demasiado Esto es demasiado Esto está buenísimo Vamos a probarlo Así uve бизнес Estima Átima Átima Angular No